El escenario lo entregas todo, te pesca tu mundo de música al máximo Vivo, siento, canto, vidro, has de escuchar Buenas noches, somos Sinov, somos de Coquimbo y el tema es propio, se llama Me tienes aquí La promesa que hicimos, que cuando veríamos la luna, pensarás en mí al caer Mi lágrima de mis ojos, nadie sabe que lo hago por ti Serás en cada sentido mi emoción oscura Me tienes aquí, buscando en cada persona, aún así me cansa de ti De tus ojos claros, que me tienes loco Mi mente no hace otra cosa más que no sea pensar en ti Sin dejarte huir de mí Han pasado años y unos meses y una gitana me ha dicho que un día Junto a ti yo estaría Te espero y siento tu sala y ser junto a mí, respira Me tienes aquí, buscando en cada persona, aún así me cansa de ti En tus ojos claros, que me tienes loco Mi mente no hace otra cosa más que no sea pensar en ti Sin dejarte huir de mí, sin dejarte huir de mí Cómo hacer que me quieras si no creo que tú puedas Cómo bajarte del cielo Cómo mirar tus ojos si te has ido y estoy solo Creo que tendré que ir por ti Me tienes aquí, buscando en cada persona, aún así me cansa de ti De tus ojos claros, que aún me tienen loco La promesa que hicimos, que cuando veríamos la luna yo pensaré en ti Si, 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 si Gracias por ver el video